Mandaron los niños a cocina, que lindos que son, y bullangueros, no, oyen la bulla como gritan y como decían, quiero verme, quiero verme, quiero verme, que lindos que son, bueno yo tengo tres nietos, ustedes ya lo saben, que son mi debilidad, bueno si los dos son más grandes, pero lo de Mónica esa es una hermosa, ya tiene cuatro años, es una terrible, bueno, estoy ya, miren como va, como se está cocinando el arroz, terminándose ya de cocinar, con la leche, así que ahora le he puesto también las especies, no se olviden, puse cinco especies, puse anís estrellado, anís común, pimienta dulce, canela, clavo, si tienen ispingo le ponen ispingo, no tengo, no tenía yo ispingo, así que no le puse, entonces le voy a poner, yo lo voy a endulzar con leche condensada, así que le vamos a poner un poco de leche condensada, mientras voy moviendo, por acá está Mónica con esto. Trabajo, les cuento, miren esto, ya coloqué los huevos en la masa fría que yo tenía, como les había dicho, no hay como colocar en la masa caliente o recién sacada del fuego, no hay como sacar la, poner los huevos, entonces yo ya tenía una masa fría aquí en mi batea, entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita, ya le estoy, ya le coloqué los huevos, me falta uno, me puedes dar poniendo, por favor. Sí, claro. Para poder seguir ya terminando, yo creo que con un huevo más ya tenemos. Yo creo que no, ni siquiera con uno más. Dos. Yo creo que ya estamos casi. Bueno, pongámosle uno más. Ya. Pongámosle uno más. No se olvide también, y eso también le decía yo a Moni, tienes que tratar de aplastar la masa con el dorso, así de la mano, ¿no? Así, así, esa es la forma tradicional de hacer un buñuelo. Así con la mano, con el dorso, le vamos aplastando y le vamos poniendo. Yo creo que no sé, tú sabes que estoy insegura si le ponemos o no. Yo creo que ahí ya está bien. Porque esto vamos a ir poniendo por cucharadas y vamos a freír. Hoy día ha sido el día de los ejercicios para mí, les cuento. Vine trayendo todos los ingredientes, desde abajo hay que subir tres pisos de unas gradas que me mataron hoy. Y ahora vengo a batir, voy a salir con unos brazos hoy día. Me parece bien. Entonces, pongámosle. Pong, ponga. Pongámosle otro. Los huevos que le vamos poniendo es uno por uno, ¿no? Nosotros le vamos poniendo, le ponemos un huevo y le batimos hasta que desaparezca todo y nos quede ya integrado en la masa. Y ahí es cuando le vamos a colocar otro si es que necesitamos, ¿no? Siempre uno a uno. Ajá, uno por uno. No de golpe, uno a uno. Bueno, y luego hay que irse preparando también para freír. Lo que sí se recomienda también no freír en sartén porque es muy tendido, sino más bien en un recipiente hondo, en una cacerolita, en una ollita. Ahí le ponemos porque necesitamos bastante aceite, ¿no? Entonces, eso hay que recordarlo, ¿no? Esto entonces yo le voy a retirar esto de aquí, la masa. Mientras tanto, no me puedo descuidar de mi arroz con leche. Este lo vamos a servir con una de las mermeladas. O con una o dos le puede poner. Yo sí suelo ponerle dos. Le pongo alguna para que contraste un poco el color. Esta, por ejemplo, que es más clarita. ¿Esta de qué es esta? Piña, piña, coco, mandarina. Ajá. Le vamos a poner esta de piña, coco y mandarina y le vamos a poner esta que es de frutilla, ¿no? Esa es la de frutilla, mandarina, toronjil. Esa mora, frutilla, menta. Y lo podemos poner de mora también, creo que va a quedar muy bien, ¿no? Ajá. Yo creo que más bien le ponemos la de mora y le ponemos la de piña. O la de Instagram, estamos como terra-dulce-s. Así es que ya búsquenos en Instagram y en Facebook. Pueden hacer sus pedidos ahí por interno o visitar los tres puntos de venta. Estamos en el Tocte, en la calle Gran Colombia y Padre Aguirre. En Baking Anís, en la calle Remigio Crespo y Cañar. Y en Fresh Pastelería, diagonal al Mall de Río, en la calle Pablo Picasso. Así es que visítenos ya, vayan, visiten los puntos de venta. Y también ya pidan sus mermeladas porque, por ejemplo, para este postre les queda perfecto. Tenemos los cinco sabores que ven ahí. Todos los sabores tienen una hierba aromática o una esencia o una... No una esencia, sino una especie dulce. Entonces, los próximos sabores que vamos a sacar, vamos a tener unas sorpresas porque vamos a sacar nuevo producto que también van a tener unas mezclas bien diferentes. Así es que ya les voy avisando. Así es que los primeros van a saber, los primeros en conocer ya el producto y en verlo van a ser ustedes. Así es que ya espero ya en unas dos semanitas traer ya el producto listo. Listo ya. Sí. Muy bien. Yo estoy aquí desocupando esta olla. Lo que pasa es que ustedes ya saben, en cocina de inducción no hay cómo poner cualquier olla. Así que estoy desocupando esta para poder lavar. Hay que lavar esta. Exacto. Podemos poner en una manga de decorar o vamos poniendo también por cucharadas. Y eso comentábamos en el corte. No tenemos otra forma de hacer esto. O sea, es la única forma de hacer. La forma tradicional es la forma... A mano. A mano es la única forma de hacer. A veces eso me dicen que tú haces con cuchara de palo, pero no, no. Yo sí le hago también con cuchara de palo. O sea, sudo. Muy grande. Sudo, es durísimo, pero sí le hago yo con cuchara de palo. Bueno, cuando ya no mismo puedo, ya no jalo más. Ahí sí le pongo ya con la mano. Le vamos a... Si usted esto quiere hacerle más rápido, tal vez en alguna máquina le cuento que no hay cómo. Porque se le va a dañar la masa. No hay batidora. No hay cómo. No hay como la manito, en verdad, para hacer este tipo de cosas. O sea, solo así le va a salir bien. Así es que... No hay batidora. Si es que hace lo de la forma tradicional. No hay procesador para hacer. Esto hay que hacerle a mano. Hay que lavarle muy bien, hay que lavarle muy bien la olla. Le voy a lavar perfecto porque... Aquí vamos a poner el aceite. Y no hay otra olla. Debimos haberla hecho en una olla grande, la masa, para no utilizar esto. Entonces ya me va quedando, miren, ya se va integrando, ya están todos los ingredientes de aquí ya integrados en la masa. Me parece que ahí con eso estoy con un poquito de grumos, o sea, todavía me falta batir. Miren, cuando estaco todavía con esas bolitas, digamos así, llamémosles así, es la harina todavía que no está bien integrada. Entonces todavía me falta seguirle mezclando un poco para que se vayan integrando bien todos los ingredientes y se me vaya ya haciendo una masa homogénea. Porque en el momento cuando ya le cocinemos, cuando le pongamos a freír, ahí es cuando se va a notar el sabor diferente y se va a sentir en el gusto las bolitas de harina que le dejemos. Entonces de eso tengamos bastante precaución y no le dejemos nada de eso, ¿no? Esto está ya bien lavado y podemos poner ya a calentar. No se olvide, como vamos a hacer una fritura, esta se llama fritura en profundo. Entonces, 180 grados centígrados del aceite. Si usted tiene un termómetro, le puede poner el termómetro, sumergir el termómetro para saber la temperatura. O también le pone un pedacito de la masa y tiene que inmediatamente hervir, ¿no? Porque si no, si usted le pone en una temperatura un poco más baja, se le va a absorber. El producto que usted va a freír, se le absorbe totalmente el aceite, le va a quedar bien grasoso. Y no le cocina, le cocina solo por fuera y le queda crudo por dentro. Entonces, por ejemplo, en el caso de papas o cuando vamos a hacer, por ejemplo, unos camarones apanados o vamos a hacer unos cubitos de pollo también apanados. Todo ese tipo de frituras se llama fritura en profundo y tiene que ser así, con una temperatura alta. Entonces, le voy a poner ahora y aquí para ir ayudando a la Moni porque esto sí es un poco largo, ¿no? Entonces, lo vamos a poner ahí y voy a ir prendiendo ya para ir calentando el aceite porque si no, no nos alcanza el tiempo. Sí, para que se vaya, ahí está el aceite ahí abajito. Aquí tenemos el aceite. Ahí está. Entonces, le vamos a colocar. Bastantito aceite ponemos, ¿no? Por eso es que es bueno hacerle así en una cosa pequeña, en un recipiente pequeño y también bastante, ¿no? Exacto. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está mi masa, perfecta. Muy bien. Entonces, ya vamos a ir. Una cucharita, me voy a retirar toda la masa para no desperdiciar nada. Eso es lo que cuando uno hace en la mano, sí le queda un poquito, entonces hay que optimizar un poco y no dejar. Ya. Lo que les quiero comentar del arroz con leche, miren esta textura del arroz con leche. Miren, no está muy líquido, más bien está más espesito que líquido. Pero si usted quiere, le puede hacer más líquido, por supuesto, o le deja también en esa consistencia como yo lo tengo, ¿no? Yo le voy a poner un poquitito más de leche. Ahí. Ahí nada más, no es necesario que esté muy dulce porque lo vamos a servir con la mermelada. Así que la mermelada nos va a dar la mayor cantidad de dulce en el arroz con leche y también como que nos va a aromatizar, a tomar sabor. Si le ponemos una mermelada de mora, por ejemplo, con la mermelada de piña, esa mezcla de las dos cosas van a quedar perfecto. Así que... Con la de naranja también. Con la de naranja también queda muy bien. Entonces, no hacerla muy dulce. Si usted no quiere endulzar con leche condensada, lo puede endulzar con azúcar normal, con azúcar blanca de preferencia en este caso, porque el azúcar morena sí le vuelve un poco oscuro al arroz con leche. El arroz con leche tiene que ser blanquito, ¿no? Así tal como está aquí. Miren esa blancura que está. Y aquí solamente, yo creo que ya en ese estado, en esa textura que está, le vamos a dejar para luego poner las mermeladas. Ahora vamos a empezar a hacer las frituras y por eso nos vamos a separar un ratito. Vamos a aprovechar ese espacio, esa pausa, para poder ya comenzar a freír nuestros buñuelos. Sí, yo me voy a ya lavar bien y ahí sí ya dedicarme a la fritura, porque también eso nos toma un poco de tiempo. Entonces, y hay que sobre todo ver que el aceite está a la temperatura, como tú decías, correcta, porque si no va a ser demasiado grasoso y va a estar un sabor que no le va a gustar. Entonces, más bien, nos aseguramos de eso muy bien mientras nos separamos y ahí sí ya nos dedicamos a la fritura. Volvemos enseguidita ya para continuar entonces y terminar ya con nuestra receta. ¡Gracias!